Gracias señor alcalde, bienvenido a esta familia humilde de Pampa San Miguel. El alcalde Edwin Castellanos entregó una moderna construcción y el equipamiento de la unidad educativa Tiquirani en Pampa San Miguel. Más de 6 millones de bolivianos invertidos en 24 aulas y 12 ambientes escolares con laboratorios, auditorios, salas especiales para albergar a 600 estudiantes. Cholango, cumple con la educación, cumple con Cochabamba.